A ver si frena. Según nada, mi control. Hoy tenemos otro challenge de venta donde vamos a presentar esta nueva Blazer. Y tenemos en el cuadrilátero compitiendo a Malene, alias la Barbie. Y del otro lado tenemos a José Manuel, alias el Primo. Aquí ustedes van, tienen un minuto para hacer la venta de este vehículo. La completa nueva Chevrolet Blazer. Empezamos en 3, 2, 1, tiempo. Aquí te tengo el vehículo perfecto, entre comodidad, estilo y un vehículo deportivo y amplio. Señores, todo lo que uno busca en un vehículo. Este es un vehículo all-wheel drive, con modalidad de manejo deportiva, techo panorámico, amplio. Tienes muchísimas comodidades como cambio de tracción, un maletero grande. Un vehículo deportivo con maletero grande, eso yo creo que es algo perfecto. 27 segundos. Miren el diseño, miren el diseño. Miren el diseño, un vehículo deportivo, pero extremadamente grande. ¿Qué tú esperas? Ven por tu Chevrolet. Te quedan 13 segundos. Ah, pero todavía hay tiempo. El baúl, ven, corre. Y corre. Hay que es eléctrico, sube solo. El baúl, sí, mira. Y nada, mira. Tiempo, tiempo, tiempo. Que nada, que yo gane. Y ahora vamos con José Manuel, el Team Josema, que vote por él, por favor. Tres, dos, uno. Señores, ustedes saben que llegó el vehículo alto, que todos queríamos deportivo. ¿Por qué? Cuando tú vas a algo que comienzas así, RS, Racing Sport, es porque el carro está lleno de poder. Tiene una línea deportiva exquisita. Por decirte que nada más viene con motor, seis cilindros, 3.6, 308 caballos de fuerza. Y dicen que es tracción all-wheel drive. All-wheel drive. O sea, que tú le puedes dar confianza, hermano. O sea, tú vas a la curva y tú te metes donde te quedas con el ataguado. Pisado hasta el fondo. Pisado hasta el fondo. Además, cuando tú ves este símbolo aquí, miren. De carrera. Agárrate, porque el tipo viene duro de atrás de ti. Te quedan 20 segundos y lo más chulo es que tiene el pecho panorámico, que tú puedes sentir ya el exterior contigo conectado. Un tipo que se usa la música, ¿cuántas bocinas tienes de acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, como ocho bocinas. Igual que la bolsa de aire, oye. ¿Qué habló de atrás? Vino para quedarse. ¡Tiempo! Ey, pero tú estás chulo, ¿eh? Tocamos, ¿eh? Entonces ahora, señores, vamos por un test drive, porque el vehículo hay que manejarlo. Hay que manejarlo. Apágalo el traction. O sea, hermano, a ti no te luces, estás haciendo eso. ¿Hace qué? No, no, yo... ¿Hace qué? Pero no va a ser nada malo. Oye, Dios de r***. ¿Eso eres tú inventando? Cuidado, cuidado. ¿Quién es mi zona ahora, tú, tú, a ver? Ella sabe cómo hacer los cortes patenitos aquí en esta zona. De las cosas que yo me tengo que enamorar para comprar un carro, del sistema de agua. Vamos para la playa. ¿Dónde está panorámico? Por el paso, Marlene. Yo te impuesto pa' ti. ¡Wow! ¡Ey, suena riquísimo! Este vehículo se resume. ¿Tú sabes la felicidad? ¿Qué? Que tengo aire en las nalgas. Es verdad, está buenísimo esto. Está rico, está rico. ¡Uuuuuh! 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 ¡Te amo un gato ensombrado pa' que no te quemes! ¡Para que hay muchas meninas malos! ¡Uuuuh!